...de Norman, que se llama Evita está en Guernica. Ocupa, ocupar. Nosotros no ocupamos nada. Nos han rajado de todos lados, que es distinto. Estábamos allá y nos mataron el sol. Y del otro allá nos echaron a la calle. Con los hijos en las tetas. Y en la calle, con techo de cartón, dormimos sobre un colchón de alguien que lo tiró. Le pusimos ruedas, ¿sí? Y nos atropelló ese auto blanco. Momios que puteaban, negros la puta que la parió. Y nosotros, ¿qué le contestamos? Largá lo que te sobra, nosotros somos el virus y te vamos a contagiar. Le contestamos. Y entonces acá vinimos a parar. Y nadie nos va a sacar. Aunque el agua, sí, aunque el agua esté envenenada, aunque el plomo esté en el aire. Esto es el principio o el final. Ni muerta me van a sacar. Hasta aquí llegó mi pulmón. Aquí mi vida voy a plantar. Ahora, ¿cómo? ¿Que la luz me van a cobrar? Entonces yo les doy una patada que los va a electrocutar. No, no. No quiero ser. Ni cana, ni doctor. El primero me dispara y el otro me da dolor. Yo tenía un caballo, Jacinto, que se llamaba y se murió. Lo atropelló un colectivo. Y me dijo algo susurrando, que no lo voy a olvidar. Me dijo, Evita, Evita sos vos, la del millón. Así que esto es mío, porque no tengo nada. Y vos me tenés que escuchar. Guernica es mi vieja y la conozco desde que nací. Y aquí está, no está en ningún otro lugar. Está aquí donde estamos pisando. Acá vamos a resucitar todos nuestros muertos. Que quieran vivir, porque si no faltará poco para la explosión. Hasta aquí llegamos, señora autoridad. Aunque me traten bien o mal, esto es mío y de todos los demás. Llegaron conmigo, con la olla popular. Ni los toquen, no los toquen, porque si no, sí, sí, la electricidad. Miremos al cielo. Cuánto terreno al pedo. Ni hablemos los que están por allá. Pero acá está la realidad. Esta, esta es la realidad. Acá está mi vieja. Acá están mis hijes que volverán cuando haya algo para calentar. Y si sale humo de mi chimenea o de mi hueco que tengo como ventana, junarán a mi caballo, Jacinto. Como mueve la cola, contento, porque sabe que de aquí nadie se moverá. Él me dijo que yo soy evita la del millón y nadie lo podrá evitar. No seré nada, no seremos nada si no hacemos esta revolución. ¡Ay, ay, 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 ay!